Muy buenas noches a todos mis seguidores, suscriptores, acá les traigo como siempre una nueva impro, improvisación, teniendo en cuenta que ya estamos a jueves, nos pasó la semana rápidamente, ¿no? Bueno, espero que estén bien, a todos los que me escribieron, les contesté acá la mayoría, tarde pero seguro, y nada, les contesté a todos los que me escribieron. Les quería traer algunas peores cosas que vi un poco en la vida institucional, porque por supuesto no es para nada, este canal es básicamente informativo en relación a que nos vengan a estos lugares a pasar cosas inimaginables, como que alguna de las que debía describir, uno se expone a como estar en libertad, pero lamentablemente estos lugares, ya he dicho en reiteradas ocasiones, que no lo digo yo, lo dicen los libros, lo dicen los mismos jueces, en los libros que sacan, que el índice de violencia acá adentro es 10 veces mayor estando en libertad en cantidad de personas. Por eso, bueno, acá una de las peores cosas que vi, juzgado, juzgado, estaban en debatural los chicos, conocidos del barrio, por secuestro, por secuestro, y la la la, otros delitos gravísimos, compañeros varios. Pero pasaba uno, que era, no, no llegaba al narco, viste, era una tranza del barrio, que yo no lo conocía, realmente. Porque estos chicos, yo cuando yo estaba en libertad, uno de ellos tenía 10, 11 años, yo no me acordaba de él, y él sí de mí, cuestión que, nada, tuvimos una amistad, cuestión, en un pabellón, inclusive, cuestión que, bueno, le dice al otro, cuando pase, esto lo cuento, porque ya ellos, igual ahora les termino de comentar, le dieron pena a todo, la pena, yo estaba en debatural, entonces, uno al otro le pide el favor que lo salude, como que lo conoce, le dé la mano, cuando hace eso, el otro le da la mano, lo mete para adentro, no es que lo mete para adentro, lo hace que se golpea con la reja, el otro vino con un, con un biturí, literal, lo fileteó, bueno, imagínense, ellos estaban en el juicio oral, se tuvo que suspender el juicio, el otro también justo estaba en el periodo de juicio, pero ya por otra cosa, seguro que, no sé, creo que, igual, encima de la coincidencia de la vida es increíble, ¿sabe por qué? Pues yo, esos días, justamente, yo estaba, estaba en, en el padellón 10, pagando la sanción, padellón 10, pagando la sanción, y por allá viene el, acá ya me fui con las ramas, pero voy a reunir lo otro, en relación a la lesión que les generó, mientras que ellos estaban en debatural, le dieron una pena de máxima, porque es un delito de 1 a 6, en lo que me dijo, le dieron 6 años, porque no respetaron al juez, a la fiscal, que cómo van a ser, y cómo puede ser que en un debate total hagan una cosa así, igual, bueno, o sea, imagínense, si en un lugar como ese, el Poder Judicial hagan estas cosas, le dieron la pena más alta, y después imagínense las cosas que puedo contar acá adentro, acá, de hecho, no solo que, te pueden pasar las peores cosas, como ya sabemos, te pueden dar puntazos, hasta los huesos, yo lo he visto en una ocasión, y no me olvido nunca, porque no solo la vez lo vi en mi vida, nada, si quiere cubrirse con el antebrazo, y el metal, le generó que le fracturen los huesos, te digo, porque yo después el chico lo vi, estaba en buzón, y estaba venido a todo el antebrazo con yeso, increíble, más allá de haber perdido sus cosas, y todo lo mal que generó, tuvo hospitalizado, bueno, ahora no, pero son unos años largos, hacerse soldar los huesos, ponerle, no sé, platino, todo un rollo, es todo un tema, estar acá, porque yo a veces me preguntan, ¿qué voy, me paro de mano y listo? no, no es así, solo pararte de mano, porque te pueden pasar cosas irreversibles, y lo saben ustedes, en el ámbito, como víctima o victimario, y nada, todo termina mal, es para peor, por eso traten de evitar estos lugares, sabemos que todos somos punibles, y nunca hay que cubrir para arriba, porque yo he conocido gente que ha trabajado toda su vida, y viene a estos lugares a una edad, ya, no sé, no sé, entre 50, 40, no sé, tiene 25 años de trabajo, y nada, por cualquier cosa viene a estos lugares, yo lo he visto, nadie me lo ha contado, bueno, en relación a que justo a este que le filetearon el rostro, justo yo estaba en el 10, de esa unidad, que era depósito, pero yo estaba como buzón, pagando la sanción, y ese día salió una ducha y pide no reintegrarse, no sé por qué, la verdad que pensé que estaba cómodo el muchacho, estaba yo con otro mamá, y bueno, este se fue a Juzgado, ya cuando vino a Juzgado no quiso reintegrarse, ahí a donde estaba, pidió ir a otro lado, y la verdad que no le hicimos nada, yo me comí un sogazo ese día, un garrón, porque no se reintegró el sinvergüenza, bueno, este porque estaba en el hospital, cuando volvió a ella no quería volver, le mandamos las cosas, el otro que pidió ducha, no se quiso reintegrar, prefirió quedarse afuera en toballón y en hojota, si estaba bien ahí, no entiendo, yo te juro que esas cosas a ellos no las entiendo, como que uno, no sé, desea permanecer mucho tiempo acá adentro, y adaptarse a las normas del habitual desarrollo de la vida en sociedad acá adentro, no tiene su forma de vida, y ellos no se adaptan, se van de esa manera, y me hacen quedar mal, esa vez, nada, a mí y al otro chico me hicieron sanción, cuatro días más de sanción, porque, no me acuerdo cuál era lo que el pibe había dicho, pero tuvimos que mandar las cosas también, y así, nada, yo cuando ingresé ahí, éramos como nueve, diez, estaba relleno, mal, y nada, se fueron casi todos, quedábamos poquitos, y nada, a mí me recibieron bien, igual yo estaba limpiado en un pabellón y yo estaba como acomodado en esa unidad, y capaz que los asustaron por eso, viste, pero que yo no tengo nada, ellos no son lo que, todos nos somos iguales, cada cual con su personalidad, yo no tenía necesidad de hacerle nada, ni absolutamente nada, por eso lo cuento, si yo hubiese tenido alguna intencionalidad mala, no lo cuento, no sería tan sinvergüenza, no, aparte yo no me hacía falta, no, ni ahí, esto fue hace mucho, ya once años atrás, no, hay diez años justo, fue en dos mil once, en relación a lo que, porque ya me fui para un tema o para otro, se me está teniendo el video, pero van a estar copados porque hace una vida que no hacía nada con ustedes, no interactuábamos, nada, les quería plantearles cómo viven los trans que vienen de la calle, que es lo que, no básicamente hablar de ellos, no, sino a los muchachos los cuales viven con ellos, porque ahora se implementaron pabellones para ellos, al menos uno, que yo estoy convencido, porque estuve en esa unidad, en la unidad, no en el pabellón, claro, porque ese pabellón no es para mí, yo estaba en otro pabellón, por supuesto, pero lo que me sorprende es que hicieron esta ley de igualitario, entonces ellos pueden tener pareja, pueden convivir con su cónyuge, no sé cómo será la historia, hasta se han casado, lo he visto, nada, lo vi por la ventana, yo ese día estaba en el pabellón ocho, y se ve enfrente de la escuela, se estaban casando ahí, estaba escalar un canal de televisión filmando, está filmando, está en YouTube seguro, a Marilyn, es una detenida, la cual a su todo núcleo familiar le generó heridas que le provocaban la muerte, en La Plata, en La Plata, la ciudad de La Plata, porque era así, era medio, no sé, no era hombrecito, entonces bueno, lo discriminaban los padres porque eran del campo, y tomó la mala decisión, o se apuró en cometer un error tan grave, nada, toda la familia quedó solo, y hace poco lo vi en una entrevista, está limpieza en un pabellón, todo ese, a lo que quiero llegar para redondear y terminar ya el video, que ahí van pibes, yo digo porque yo estuve laburando, ya tenía laburado en visitas también, y los pibes que estaban conviviendo como cónyuge con los, con los, de estos, ¿cómo se dice la palabra? Los trans, lo más formal, ¿no? Esa palabra con los trans, los que vivían con los trans, bajaban de visitas con sus mujeres, hijos, ¿cómo puede ser que sean tan así? ¿Qué locura? Qué sé yo, no sé si está bien o está mal, hay gente que me va a criticar, yo estoy seguro, pero nada, yo, me parece raro a mí, para mí es nuevo, por ahí soy un pibe más grande, no estoy acostumbrado a ver esas cosas, y otros directamente, o sea, el trans no le permitía que tenga visita, o qué sé yo, no le permitía porque una cuestión de celos, y la la la, y, ¿qué más sé? Nada, y también, nada, mucho no quiero contar, porque, nada, pero me da, me da como que, no sé, capaz que andan en la calle en libertad, haciéndose los rebananas, pues ya sé de varios pibes que pasaron por esta situación, por eso les traigo esta historia, en la calle andan ganando, cortan también, y acá vienen a la cárcel a vivir con un travesti, o un trans, o de hecho a uno, nada, que lo tenía de mujer, lo tenía un pibe, lo tenía un pibe, nada, que ya eran pareja, todo, imaginate, no, nada, una cosa increíble, y en la calle andan como que nada pasó, son algo, que yo no los entiendo, por eso les traigo a ver que alguno si, sabe, entender, esa personalidad, doble personalidad, o triple personalidad, porque es increíble, es una cosa, por un lado tenés tu núcleo familiar, hijo, esposa, en visita, por otro lado vas al payón, tenés tu pareja trans, sales de la calle, y hacés como que, no sé, no sé cómo decirlo, la verdad más adecuada, nada, pues ya no, no sé, es una cosa, escapa, la lógica es rápida, no sé, bueno, cuestión que no quiero aburrirlos, les improvisé este video, para el efecto de que sepan de mí, y dejen sugerencias, al efecto de subir contenido, el cual quieren saber, qué más les iba a decir, den like, suscríbanse, y nada, aprovecho el mismo para, darle amor a, un saludo, a mi amor, que la amo mucho, que la extraño, y, ya estamos jueves, ojalá que la haya pronto, y, y como también a mis padres, hermanos, bueno, somos dos nomás, pero somos poquitos, no importa, eh, ustedes también, espero que terminen muy bien la noche, y les gusta el video, le den like, y así, y dejen sugerencias, como les dije, afecta su contenido, el cual quieren saber, y no pierdan el nivel más valioso, que cualquier ser humano puede tener, estando en vida, que es el núcleo familiar, es el nivel más valioso, que todo ser humano, piénsenlo, que es así, no lo digo yo, todo lo dicen, bueno, es así, el nivel más valioso, de cualquier ser humano, es la libertad, y la familia, o la familia de la libertad, en atención a eso, no pierdan, nunca de vista, que nada, que acá las penas son inagotables, ya saben, que el castigo es triple, el punitivo, que es el judicial, después, el castigo de estar encerrado, el castigo de saber, que a tu familia, le afecta lo que a vos, te está pasando, el castigo de saber, que la pena es inagotable, el castigo de un montón, de situaciones, que tendría que hacer un video, para contar todo, nada, bueno, listo, no lo quiero aburrir, como siempre, les dejo la mejor buena onda, un abrazo para todos, nos vemos en el próximo, el próximo.